Desde noviembre del año pasado, el rinoceronte, como fue bautizado el camión blindado de la Policía Federal Preventiva, con un peso mayor a las 7 toneladas, se encuentra participando en los operativos que realizan las otras corporaciones en todo el estado, ya que solicitan a esta dependencia federal el apoyo. De acuerdo a datos recabados, la unidad llegó a este destino turístico para permanecer en el destacamento de la Policía Federal Preventiva con la finalidad que apoyen los disturbios u operativos en carreteras en todo el estado, debido a tantos hechos delictivos en las últimas fechas, pues tiene capacidad para 20 personas completamente equipados, desde táctico o técnicos, para entrar en bloqueos de arterias, enfrentamientos y operativos especiales. El rinoceronte, completamente blindado hasta los neumáticos, ha participado en al menos 20 operativos desde que llegó a Cancún. Principalmente se le ha blindado apoyo a algunos que realizó la Policía de Playa del Carmen. Así como este, existe una en la mayoría de los estados de la República, según se sabe, aunque no está confirmado, podía entrar en apoyo para el traslado de reos peligrosos internados en la cárcel municipal ligados al crimen organizado, ya que el alcalde Gregorio Sánchez Martínez señaló que se envió oficios a los juzgados para que la Policía Federal Preventiva se enfoque a los traslados de internos y no a la Policía Municipal, porque aparte que les resta elementos a la Secretaría Municipal, es el deber de ellos. La cárcel está distante de los juzgados federales, entonces en el traslado de estos reos para declaraciones es donde más tiempo nos quitan. Entonces ya mandamos oficios al gobierno federal para que nos apoye la PFP en esos traslados, porque sería responsabilidad de la PFP el custodiar esos reos. En la cámara Germán Espiridión, voz Ricardo Torres para Notivisión.